Duelo por equipos. Recuerden, velocidad y agresividad. Hemos tomado el control. U.A.V. a la espera. U.A.V. aliado en camino. Llegamos a su posición ya mismo. Relámpago aliado en camino. Muy bien, una baja. Llegamos a su posición ya mismo. Conmocionador! Conmocionador! Despliegue BMQ-27 Dragonfire listo. MQ-27 Dragonfire desplegado. Despliegue BMQ-27 Dragonfire. Despliegue BMQ-27 Dragonfire. Despliegue BMQ-27 Dragonfire. Despliegue BMQ-27 Dragonfire. ¡Cúbranme! ¡Recargo! ¡Franco tirador abatido! ¡Arruda! ¡Venga, vamos! ¡Está bien a la ponte! ¡Aquí a la ponte! ¡Vamos! ¡Aquí a la ponte! ¡Aquí a la ponte! ¡Porque a la ponte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!